¿Cómo estamos, Carlos? Bien, bien. Dale la pinta, ¿no? Dame la botella, dámela. ¡Demónito! ¡Mandalucía! ¡Demónito! ¡Demónito! ¡Fantos gitano! ¡Arte duro! ¡Demónito! 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 ¡Arte duro! ¡Demónito! ¡Demónito! ¡Adama! ¡A la salsa duro! Para mí, quien crecerá la mayor de mi riqueza Para mí, quien crecerá la mayor de mi riqueza El tener de Rosas Bella y a mi amor de compañera El tener dos rosas bellas y a mi amor de compañía Arrincón a velar, échame el arrincón Que estás a la bala quiero, que sospechame Arrincón a velar, échame el arrincón Arrincón a velar, échame el arrincón Que estás a la bala quiero, que sospechame Que sospechame o, que sospechame o Arrincón a velar, échame el arrincón ¡Ale! ¡Ale! Ella me hace criminal porque te quita el puchillo ¡Ale! ¡Ale! Ella me hace criminal porque te quita el puchillo Yo lo hice por tu bien, yo no verte en un preciso Yo lo hice por tu bien, yo no verte en un preciso Arrincón a velar, échame el arrincón Que estás a la bala quiero, que sospechame o Que sospechame o, que sospechame o Arrincón a velar, échame el arrincón ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!